Cuando era niña, un primo me dijo, Mija, no te cases con un güero, cásate con alguien con quien puedas platicar. Bueno, les cuento que cuando Steve le pidió la mano a Michelle, Steve vino a la casa bien nervioso. Una cosa buena fue que lo dijo todo en español. No necesitó ninguna ayuda, todo lo dijo en español. Eso hizo. Se nota que es un hombre que haría lo que sea para su mujer. ¡Gracias! 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 Con este matrimonio vemos que todo es posible. Este brindis se lo dedico al amor a mi hermana y que sigan rompiendo fronteras. ¡Salud, salud! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.